Las buenas noticias son que, bueno, ya la base está lista. Costó eso, ¿no? Porque había vertientes ahí. Sí, vertientes, bueno, todo lo que ya conocemos. Y, bueno, las buenas noticias son que ya tenemos fechas para la entronización. Así que sería para el día 26 de mayo. Ah, qué bueno. Ese sería el día que vamos a ver si lo podemos poner. Bueno, ojalá que sí, porque, bueno, ha generado muchas expectativas y la gente como que está a la espera, ¿no? Porque da pena verlo como está hoy. Sí, sí. Bueno, pero también hay otras cositas que te quiero anunciar. Como lo sabés, ahora estamos retocando un poco la pintura, entonces necesitaríamos fondos. Y para esto vamos a poner en las dos parroquias alcancías para la gente que quiera colaborar cuando va a la misa, a partir del 4 de mayo, o sea, el fin de semana que viene. Y, bueno, y si algunas personas quieren seguir colaborando a través nuestro, bueno, dirigirse a los miembros de la comisión, ¿no? O sea, que lo van a pintar entero completamente. Sí, sí, lo está Tito Vergara, está pintándolo. Y, bueno, otra cosa sería que después del 12, vamos a hacer una misa ya, el 12 de mayo, domingo, día domingo, las 4 de la tarde, así como están todos invitados. Y, bueno, y la otra fecha sería el 26, ya la entronización. Bueno, y eso, Pilar, lleva todo un movimiento, ¿no? El tema de la grúa, seguramente faltan algunos otros trabajos, y también todo eso lleva dinero. Bueno, la grúa, gracias a Dios, esta familia Obier, que es muy creyente, y, bueno, ya nos viene diciendo hace tiempo que no nos va a cobrar nada. Bueno, nosotros queremos igual pagarle todo el tema del movimiento, el gasoil y todas esas cosas, pero nos faltaría hacer las dársenas, o sea, poner los guardarrails, hacer el embrozado en la entrada, las alcantarillas, todo eso, nos falta todavía. ¿Y eso quién lo haría, ustedes mismos, la municipalidad? ¿Cómo lo harían? Y estamos viendo, por ahora las alcantarillas las vamos a colocar nosotros, ¿no? Y, bueno, después tendríamos que pedirle otra vez a la municipalidad que nos preste una pata de cabra o algo así para afirmar dónde la grúa se tiene que parar para poder levantarlo, ¿no? Pero ya la comisión ahí se ahorra unos buenos pesos, ¿no? Sí, sí. Si le pagan la grúa. Sí, sí. No, o sea, la grúa es gratis. Ah, es gratis. Gracias. Nosotros le vamos a pagar el movimiento de que traerla acá, ponerla en movimiento, todo eso. Esa es la idea. Así que, bueno, el que quiera colaborar. Así que el Cristo, pues, claro, con el tema de por ahí del sol, la intemperie, también como que se perjude, por eso hay que pintarlo. Claro, como que tuvo, o sea, al estar acostado, como que por ahí se filtró agua y, bueno, entonces, para ya tenerlo listo y que quede lindo, se decidió pintarlo de vuelta. Así que el 26 de mayo. El 26 de mayo. ¿Y ese día que va a haber misa o no? ¿Solo el 12? No, no, vamos a hacer un acto ahí, sí, pensamos hacer, bueno, todavía no tenemos armado, pero bueno, estuvimos hablando con el Padre Rubén, que sí que vamos a hacer alguna, así, algún acto, un pequeño acto, porque no sabemos tampoco cómo, cuánto tiempo nos va a demorar ponerlo, ¿viste? Claro. O sea, porque primero hay que levantarlo de ahí, ponerlo en camión, en camión lo lleve al lugar del pozo y, bueno, la grúa se traslada hasta allá y después lo levanta. ¿Y cuántos tiempos pasaron ya, que estamos hablando del Cristo? Ya me perdí la fecha. Casi dos años. Sí, sí. ¿Es mucho tiempo? Es mucho tiempo y es lamentable. Porque el hombre que lo talló decía, él empezaba a hacer la obra y la base se hacía y, bueno, acá en Crespo no pudo ser, pero bueno, ya está, ya. Falta menos. Ya falta menos. Bueno, Pilar, muchas gracias a los que quieran colaborar con ustedes o dirigirse a las parroquias para comprar entonces la pintura. La pintura y, bueno, por ahí todavía algunas cositas que van a surgir de esto.